Bien, vamos a seguir conversando por supuesto de la situación en Venezuela, también el panorama con estos dos poderes, poderes muy disímiles, lo que es el aislacionismo que se ha generado y los efectos que se podrían dar entre Venezuela y Estados Unidos. Para eso ya estamos junto a Francisco Javier Tagle, académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Los Andes y doctor en populismo latinoamericano. Francisco, gracias por acompañarnos, bienvenidos. Muchas gracias Nicolás por la invitación. A ver, ha pasado de todo, evidentemente desde la autoproclamación de Juan Guaidó y quiero quedarme con las últimas declaraciones del día de hoy. Donde él señala, hay que dialogar. Claro, hay que dialogar, pero cuando tenemos dos presidentes en una nación, de hecho se ha hablado de una situación inédita a nivel latinoamericano. ¿Se puede generar ese diálogo pensando también que ha habido diálogo entre la oposición y el gobierno de Maduro que ha terminado en nada? Bueno, es una muy buena pregunta la que hace Nicolás. Ciertamente resulta imposible o bastante difícil cualquier posibilidad de diálogo. Mientras, por un lado, hoy día también estaban las declaraciones de Nicolás Maduro que llamaba a ese muchacho a Juan Guaidó. Ayer hablaba de payaso. Ayer hablaba de payaso. Y Juan Guaidó también que habla de que va a amnistiar futuros militares, que se levanten contra el gobierno. Por otra parte, un Maduro que clama por la lealtad de las fuerzas militares. Esto ya ha subido un tono mayor, que ya excede casi a la política, sino que son demostraciones de fuerza. ¿Quién tiene más fuerza del poder militar a su lado? Por supuesto, lo que sabemos hasta el momento es que Nicolás Maduro cuenta con la mayoría de las fuerzas militares de su parte. Pero Juan Guaidó también está buscando, en cierta medida, lo mismo. Por lo cual, cualquier posibilidad de diálogo político, francamente, resulta difícil. Teniendo en cuenta que Venezuela... Esto del diálogo político en Venezuela no es de ahora, ¿no es cierto? Claro, lleva mucho tiempo. De hecho, hasta el año pasado hubo instancias donde el gobierno de Maduro se reunía con la oposición. Una oposición, que hay que decirlo, también muy fragmentada. De hecho, desde las elecciones presidenciales se hablaba de que nunca se pudieron potenciar en una figura. Una figura que ahora dicen sería Juan Guaidó, pero sin elecciones, desde la autoproclamación. Exacto, ¿no es cierto? Y ni siquiera con Nicolás Maduro. Esto ha sido una tónica frecuente desde la llegada del chavismo al poder, ¿no es cierto? No olvidemos que el año 2002 hubo un intento de golpe de Estado, ¿no es cierto? La oposición, en algunas ocasiones, no se ha presentado a elecciones. Y, claro, una de las características, y quizás por eso también ha costado tanto a la oposición poder enfrentarse al chavismo, es que le ha faltado liderazgo, ¿no es cierto? Muchas veces es una oposición bastante dividida, ¿no es cierto? De hecho, es una cosa interesante, ¿no es cierto? Quizás nosotros tendemos, nosotros como chilenos, a ver la realidad venezolana y tratar de trasladarla a la realidad chilena. Pero, sin embargo, Juan Guaidó no es de derecha. Juan Guaidó, ¿no es cierto? Pertenece o está suscrito a algo que se llama la Internacional Socialista. No es un partido de derecha tampoco Juan Guaidó, ¿no es cierto? O Capriles tampoco sería una derecha chilena. Que descarta de alguna manera lo que se señala desde el propio Nicolás Maduro, que se ha hablado de esta revolución fascista, de la extrema derecha, que también se ha dado en distintas partes del mundo, como por ejemplo Brasil, se dice en su minuto. Pero obviamente está dentro del discurso. Está dentro del discurso, ¿no es cierto? Pero lo que sucede, ¿no es cierto? Todos los partidos políticos en Venezuela están bajo un mismo conglomerado que se llama unidad. Pero dentro de esa unidad, dado que el chavismo es tan radical, ¿no es cierto? En ese grupo que se llama unidad, que aúna a diferentes partidos políticos de Venezuela, están todos, todos los colores, ¿no es cierto? Y eso es lo interesante de Juan Guaidó, ¿no es cierto? No nos olvidemos que en Venezuela hay casi 300 presos políticos. Entre ellos el padre de Juan Guaidó, que vendría siendo Leopoldo López. Pero también hay otros políticos que han salido al exilio, ¿no es cierto? Como Ledesma, por ejemplo. Antonio Ledesma es alcalde de Caracas. Exacto. Francisco, en ese punto, hoy día el propio Maduro, lo comentábamos al inicio, hablaba del diálogo. Claro, cuando habla de payaso, de este muchacho, Juan Guaidó tampoco digamos que tiene un lenguaje. Pero evidentemente son los dos bandos que se están dando en estos dos poderes que existen en el Estado venezolano. Se ha hablado de cómo Juan Guaidó tiene que seguir hacia adelante tras la autoproclamación. Y esto sería en parte con el aislacionismo, que significa que la gran mayoría de los países alrededor del mundo estén en contra de Maduro. Te hago la pregunta, ¿es aislacionismo efectivamente puede marcar un cambio? Porque no viene de ahora, viene de antes y no pasó nada. Hay muchos casos, ¿no es cierto?, donde ha habido aislacionismo que ha sido fructífero y otros no. Por ejemplo, en Sudáfrica el aislacionismo fue importante para acabar con la apartheid, por ejemplo. Pero en otros casos, como Cuba, el aislacionismo, ¿no es cierto?, para Estados Unidos no ha llevado a ningún caso y ahí tenemos la dictadura castrista que aún sigue en pie. Por lo cual, aislacionismo hay también para todos los casos. Es difícil saberlo, ¿no es cierto?, es difícil saberlo. El aislacionismo sobre todo económico, más que... Que es el que más duele. Que es el que más duele, ¿no es cierto? En términos prácticos. Claro, y hay que ver también las relaciones en cuanto a venta y compra que pueda mantener Venezuela y Estados Unidos también. Eso podría marcar un punto realmente de inflexión, ¿no?, cuando decimos el verdadero aislacionismo es cuando los billetes ya no corren. Y la situación de Venezuela es crítica, hay que decirlo en ese sentido. El desabastecimiento que finalmente es un efecto. Y en ese punto, ya tú crees, te hago la pregunta, hay un punto también de inflexión con respecto a Estados Unidos. Nunca ha habido una buena relación. Pero finalmente quien compraba el petróleo de Venezuela era Estados Unidos. Ahora se está expulsando a los funcionarios diplomáticos de ese país. Claro. Tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que de 100 dólares que entran a Venezuela, 98 corresponden al petróleo. Por lo cual, ¿no es cierto?, ahorcar al gobierno Maduro mediante la no compra de petróleo podría ser una medida, ¿no es cierto? Pero también nos olvidemos también de esto que hay detrás, hay seres humanos y venezolanos, ¿no es cierto?, que la crisis humanitaria es no comprar petróleo, ¿no es cierto?, y mantener aún más en la pobreza a los venezolanos. Claro, uno puede decir que puede ser una gran medida, ¿no es cierto?, para sacar a Maduro del poder. Pero, ¿qué pasa con la población? ¿Qué pasa con los venezolanos? Va a tener víctimas a los más vulnerables. Exacto, ¿no es cierto?, por lo cual es bastante compleja la situación. Pero sí hay que desconfiar, ¿no es cierto?, cada vez que Chávez en su momento, ahora Maduro, hablan de diálogo, hay que tener un cierto cuidado con esos diálogos. ¿De qué diálogo puede hablar Maduro si es que él tiene dominada, por ejemplo, lo que sería en Chile la Corte Suprema? Claro. Con puros jueces chavistas. Recordemos, en ese sentido, es bien interesante y por eso lo hace inédito también, Venezuela tiene dos parlamentos, la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional Constituyente, Maduro en este caso. El Tribunal Supremo de Maduro, pero un Tribunal Supremo de Justicia que está exiliado. Entonces tiene cuatro por lados, podríamos decir, con la diferencia que el Tribunal Supremo que opera actualmente es efectivamente pro Maduro. Es pro Maduro. ¿Qué pasa? El año 2016, el Partido Socialista unido a Venezuela pierde mayoría en la Asamblea. Y lo que hace Maduro, en una jugada política maestra, nombra rápidamente a una serie de jueces para tener mayoría en el Tribunal Supremo de Justicia. Es lo que se llamó los jueces express, porque fueron nombrados de la noche a la mañana. Y por eso Maduro tiene también coaptado, ¿no es cierto?, al Poder Judicial. En este sentido, y ahí se demuestra, ¿no es cierto?, cuando Maduro jura. Maduro no jura, ¿no es cierto?, para este nuevo periodo de seis años, no jura en la Asamblea Nacional, donde tiene minoría, sino que va a jurar a una cosa bastante extraña, ¿no es cierto?, va a jurar al Poder Judicial. Pensando como si el presidente, en el caso chileno, el presidente de Chile o la presidenta tuviera que ir a jurar a la Corte Suprema. A la Corte Suprema, ¿no es cierto? Y no en el Congreso Nacional. Claro. Para entenderlo y asimilarlo. Se ha hablado también de posibles intermediarios. Siempre cuando se dan estos conflictos políticos en una situación también inédita, ¿quién puede intermediar? La historia del mundo hablaba muchas veces de la Iglesia Católica. Exacto. Ahora claramente está con sus propios problemas. En Latinoamérica se habla de dos posibles intermediadores. Ya llegó la pregunta. México y Uruguay, ¿son factibles? Claro. Antes que eso, ¿no es cierto?, recordemos que también la Iglesia Católica en Venezuela también ha sido, bien, la palabra no es perseguida, ¿no es cierto?, pero sí Maduro se ha enfrentado a la Iglesia Católica contra los obispos venezolanos, ¿no es cierto?, que han declarado públicamente que lo que hay en Venezuela no es una democracia, sino una dictadura. Por lo cual, Maduro no creo que reconozca a la Iglesia Católica como un interlocutor válido. Respecto a México y Uruguay, claro, México y Uruguay se han mantenido en cierta medida neutrales, o sus declaraciones han sido declaraciones de muy buena crianza, donde llaman al diálogo. Muy diplomáticamente correcta se podría decir. Claro, diplomáticamente correcta. Es difícil, ¿no es cierto?, poder señalar, ¿no es cierto?, por un lado, México, siempre México ha tenido una postura en Latinoamérica de no intervención, pero siempre ha sido hasta por ahí, ¿no es cierto?, por ejemplo, México rompió relaciones con el Chile de Pinochet, por ejemplo. Por lo cual, México, claro, sigue ha tenido... México muy interconectado con Estados Unidos también. Muy interconectado con Estados Unidos, claro. Es complejo, ¿no es cierto?, pero quizás la figura de AMLO, ¿no es cierto?, puede ser a alguien que Maduro pueda confiar, porque AMLO, recordemos que sí asistió, ¿no es cierto?, a la asunción de Maduro. Claro, la asunción de hace un par de días, de hecho. A ver, hay otro punto súper relevante, y creo que también ponerlo en el contexto histórico de Venezuela. El Venezuela de Chávez, como siempre se ha dicho, y el Venezuela de Maduro. ¿Es Maduro también una figura que muchos expertos dicen se ha ido debilitando? ¿También crees tú, a tu juicio, que ese debilitamiento o eventual debilitamiento da el punto para que hayan dos presidencias en ese país? Claro, es que lo que pasa es que Maduro no es Chávez. Eso es. Parece obvio, ¿no es cierto? Obvio, pero en el término, cuando hablamos del chavismo, es súper importante hacer ese punto. Exacto, ¿no es cierto?, Maduro, por lo que uno lo escucha, ¿no es cierto?, no es un político hábil. Chávez sí era un político hábil. No nos olvidemos que Chávez quiso expandir la revolución bolivariana, y no solamente dejarla anclada a Venezuela, sino llevarla por toda América Latina, ¿no es cierto? Por eso hay países que fueron grandes aliados de Hugo Chávez, hasta el día de hoy. Por ejemplo, podemos hablar de Bolivia y Nicaragua. Pero, sin embargo, con Maduro se pierde todo eso. Pero no solamente la poca habilidad política de Maduro ha hecho, ¿no es cierto?, que el proyecto bolivariano termine siendo ya una cosa poco menos que se reduce solamente a los chavistas de Venezuela, sino que también hay que tener en cuenta los precios del petróleo. En este sentido, la década del 2000 fue una década donde los precios del petróleo se elevó muchísimo. Muchísimo, sí. Por lo cual, permitió a Hugo Chávez, ¿no es cierto?, llevar a cabo su proyecto. Más de 100 dólares en el barril, 140 dólares en el barril. Exacto, y expandirlo por toda América Latina. Cuando caen los precios del petróleo, bueno, ya Maduro no puede mantener, ¿no es cierto?, todo el gasto social. Y no solamente el gasto social, sino el gasto ideológico de financiar a otros países que hacía Hugo Chávez. Por lo cual, todo eso comienza a decader. Por lo cual, claro, yo creo que hay dos fenómenos. Maduro no es Chávez, ¿no es cierto? Maduro parece un político mucho menos hábil que Chávez. Y también la circunstancia económica ha ayudado bastante poco a Maduro. Francisco, para cerrar, quiero quedarme con el tema del populismo. En tu área, de hecho, y no desde el punto de vista de Maduro, porque uno diría, claro, Maduro es un populista. Quiero ir a otra área que quizás no se aborda mucho. ¿El riesgo o posibilidad de que la postura de Juan Guaidó termine también siendo populista? Considerando que entra a un terreno donde tiene que ofrecer honor morro, tiene que ofrecer elecciones democráticas, pero también una Venezuela distinto, con un país que está dividido. Porque lo hemos visto en las imágenes que hemos transmitido durante los últimos días. Y también, varias veces, multitudinarias manifestaciones contra Maduro y a favor de Maduro. Exacto, ¿no es cierto? Bueno, primero que todo, hay que tener claro que el populismo no es un asunto ni de izquierda ni de derecha. Hay populistas de izquierda y hay populistas de derecha, ¿no es cierto? Nicolás, si hubiera tenido esta misma conversación en la década de los 90, habríamos dicho que todos los populistas son de derecha. Claro. Color de Melo, Menem, Fujimori. En la década del 2000 aparecen, ¿no es cierto?, en América Latina nuevamente los populistas de izquierda. Por lo cual, hecha esa salvedad, ¿no es cierto? Bueno, para Juan Guaidó, ¿no es cierto?, en el caso hipotético que Juan Guaidó se transforme en el presidente de Venezuela, aunque él ha prometido llamar a elecciones. Ojo, no es que Juan Guaidó quiera ser el presidente de Venezuela, sino que... 30 días llamar a elecciones que, de hecho, no es una orden de él, sino una orden de la Constitución de Venezuela, el artículo 233 y un par más. Claro, pero quien sea el nuevo presidente de Venezuela, si no es del color del chavismo, la va a tener muy, pero muy difícil, ¿no es cierto? Porque, claro, uno desde aquí de Chile pareciera que son todos antichavistas, pero no, ¿no es cierto?, el chavismo tiene una base de apoyo bastante fuerte y bastante grande, ¿no es cierto?, por lo cual está compleja la situación. Quien llegue al poder, si lo hace de manera democrática, eso, ojo, de manera democrática, a Venezuela va a tener, ¿no es cierto?, no puede desmantelar tampoco toda la ayuda social que ha hecho o todas las obras sociales que ha hecho el chavismo en este año, ya sea, ¿no es cierto?, con los precios del petróleo, etc., porque en el fondo va a ser ingobernable. Yo creo que la gran clave, Nicolás, de todo esto va a estar, ¿no es cierto?, en el ejército, en el apoyo militar que pueda tener uno u otro bando. Que se mostró muy unido a la causa de Maduro, pero se habla de distintos niveles donde quedan las dudas. Claro, hay un dato muy interesante de esto, que Venezuela tiene cerca de 2.000 generales. 2.000 generales. Claro, y mientras que países como Estados Unidos tienen 900. Chávez, ¿no es cierto?, después del casi golpe, o sea, golpe, ¿no es cierto?, del año 2002, lo que hizo Chávez comenzó a depurar el ejército. Sacó a cualquier miembro del ejército que oliera a que le pudiera hacer un golpe de Estado y comenzó a nombrar muchísimos generales. Así, comprar las lealtades de estos militares, ¿no es cierto? Lo que vimos el día de ayer, uno podría interpretarlo como el trabajo que hizo Chávez anteriormente. Exacto. Claro, y que también hay un tema bien, no sé si es inédito, pero pintores con ese sentido. Son las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas de Venezuela en una declaración que hace el ministro de Defensa, es decir, el ministro de Maduro. Exacto, ¿no es cierto?, y no nos olvidemos que las Fuerzas Armadas en Venezuela tienen 11 ministerios de los 32, por lo cual las Fuerzas Armadas podríamos decir en cierta medida que son parte del gobierno. Claro, pero también aquí entra un poco jugar, ¿no es cierto?, que ya en América Latina sabemos lo que pasa, ¿no es cierto?, cuando los militares gobiernan, porque los militares no están hechos para gobernar, ¿no es cierto?, los militares están hechos para estar en los cuarteles. No olvidemos ese dato, por lo cual si bien uno escucha a muchos analistas internacionales o muchas figuras políticas hablar del rol de los militares, etc., ojo, cuidado con eso, ¿no es cierto? Claro, muchas veces son un instrumento más que protagonistas de eso. Exacto. Bien, Francisco Javirtagli, nuevamente muchas gracias por acompañarnos y analizar la situación que se vive en Venezuela. Nicolás, muchas gracias. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes.